Hola, mi nombre es Carla. Bienvenidos a mi canal Delicias Express. Hoy vamos a realizar para unos matecitos, un café, un tecito, unas medias lunas, con harina integral y salvado. Súper, súper ricas. Quedate hasta el final y aprovecha todos los tips que quiero compartir hoy con vos. ¡Comenzamos! Para esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes que te dejo por acá y en la cajita de descripción vas a tener todo anotadito también para que después lo anotes con tranquilidad. Vamos a comenzar con las harinas. Acá tengo mitad de salvado integral y mitad de harina integral extra fina, orgánica. Acá tengo harina 4 ceros de pastelería. Acá tengo azúcar blanca. Primero vamos a mezclar todos los secos y después le vamos a incorporar los húmedos. Y acá tengo una cucharadita chiquitita de sal. Vamos a incorporar todos los secos. Y vamos a hacer un estilo corona en el medio. Para incorporar los húmedos. Vamos a necesitar un huevo. Y vamos a necesitar, yo acá tengo, un fermento de levadura, como siempre te enseño las recetas que tienen levadura. Tienen que hacer toda una esponjita. Y esa es la reacción positiva de la levadura. Para que sepamos que está en buen estado, que está fuerte, que tiene fuerza para levantar esta masa. Ahora le vamos a colocar muy poquitito de manteca blanda. Esta receta en la parte de la masa lleva un poquitito de manteca blanda. Y luego en el amasijo, como las medialunas tradicionales, lleva las capitas con el amasijo. Y ahora vamos de adentro hacia afuera, incorporando los líquidos. Nos falta la leche, pero como esto si no se va a hacer como un volcán gigante, vamos incorporando de a poco. Van a notar que la harina integral orgánica y el salvado absorben muchísima humedad. Así que, yo acá tengo 125 gramos de leche apenas tibiecita para que se haga amiga de la levadura y que la ayude a tener mayor poder. Le vamos a incorporar de a poco esta leche. Bueno, después de 10 minutos de amasado, tiene que quedar así, bien tiernita esta masa. Vamos a dejarla descansar, reservarla unos minutitos y vamos a armar lo que se llama amasijo. El amasijo de esta masa tenemos manteca, súper, súper fría, súper fría, le di un golpecito de una hora de freezer. Y vamos a hacer un arenado con un mixer con esta manteca. Vamos a poner por cada cucharada de manteca, una cucharada y media de harina. Ahí está. Y lo vamos a mixear. Vamos a colocar un poquito más de manteca. Y ahora te muestro cómo tiene que quedar. Lo vamos a colocar acá en la mesada. Tiene que quedar como si fuera queso rallado. Vamos con el resto. Estas medias lunas, le vamos a rociar este amasijo. Así se quito como está. Vamos con la masa. Agarramos un palote, le ponemos un poquito de harina. Y vamos a estirar esta masa lo más finita posible. Vas a notar que no tiene la flexibilidad de la masa de medias lunas convencionales. Porque tiene salvado y tiene harina integral orgánica. Que son menos flexibles. Pero es muy saludable para incorporar a nuestra dieta. Y ahora vamos a proceder a tratar de que te quede como un rectángulo y que no se haya roto. Vamos a proceder a colocar nuestro empaste. Esto es lo que le va a dar las capitas de esa media luna tan deliciosa. Doblamos, cerramos los extremos, cerramos al costado y volvemos a colocarlo. Trata de tomarlo lo mínimo con tu mano, porque la temperatura ya, mirá, está derritiendo la manteca. Y eso no está bueno. Tenemos que trabajar con la manteca bien fría. Vamos a tapar esta capita y vamos a cerrar los bordecitos, atrapando toda esta manteca. La acomodamos. Y esto lo vamos a hacer así, suavemente, suavemente, suavemente. Ahora, levantamos con mucho cuidado, es muy tiernita esta masa. Y la acomodamos. Y nuevamente, hacemos el mismo trabajo al otro andar. Y ahora sí, suavemente, vamos desde la parte inferior a superior. Suave, ¿eh? Si se rompe, perdemos una capita. Y ahora, vamos a espolvorear un poquito de harina. Y vamos a superponer, limpio el excedente. Que me da muy poquito. Y vamos a superponer. ¿Vieron lo que hice? Habíamos dado dos vueltas, dos pliegues. Damos vuelta, dos pliegues. Y vamos a presionar, siempre con mucho amor, mucha delicadeza, para que esta capa no se rompa. Mirá qué hermosura de masa. Vamos al otro andar. Vamos a hacer un último pliegue. Limpiamos el exceso de harina. Otro pliegue. Y hacemos el mismo trabajo. Último, último. Doblamos. Doblamos. Y tienen que ir una hora a la heladera. ¿Sí? Esto se va a duplicar el tamaño. Y ahora te muestro cómo la formamos. Acordate de ponerle una bolsita. Para que no se te seque. La puedo abrir la bolsita. Ahí está. ¡Cala, papi! Veinte minutos después. Seis horas después. Lo voy a abrir una bolsita. Ponemos la masa en una bolsita para heladera. O en un papel film. Y así se va una horita a descansar al frío. Para el armado de estas medialunas, mirá, están re duritas. Creció la masa, pero está súper durita porque estuvo en la heladera. ¿Sí? Una horita. Vamos ahora a armar estas deliciosas medialunas. Vamos a poner un poquito de harina en el palo para que no se pegue. Y ahora vamos a estirar esta hermosa masa. Cuando las dejes de aproximadamente medio centímetro de espesor, vamos a proceder a los cortes de estas medialunas. Los cortes, como te había dicho con las medialunas del video de manteca que te dejo por acá, medialunas de harina común, de manteca, los cortes tienen que ser con fuerza para abajo y no sasgar. Porque las capas que tiene la medialuna entre medio, se pueden llegar a mover y pierden el efecto aireado y delicioso de estas medialunas. Vamos a poner con los bordes. Vamos a emprolijar esta masa. Y vamos a cortar. Esto lo vamos a reservar. Para luego armar otra preparación. Vamos a cortar estas medialunas. Va a haber tres que nos van a quedar medianas. Y dos que nos van a quedar un poco más grandes. No hay problema. Empezamos con el armado. Vamos a acomodar esta masa y a plantar un poquito. Vamos a poner la punta hacia nosotros. Vamos a hacer dos manijitas, que son las de las medialunas, lógicamente. Y enrollamos, estiramos, enrollamos, estiramos, enrollamos, estiramos, enrollamos, estiramos. Tratando de que ninguna se rompa. Y así las podemos pintar con huevos, si te gusta que quede doradita para afuera. Y las cocinamos durante 15-20 minutos de horno moderado. Andate fijando, dependiendo del tamaño, estas quizás pueden llegar a llevar 5 minutitos más. La vas viendo y antes de meter al horno la tenemos que dejar descansar media hora para que dupliquen su tamaño. Nos vemos en un ratito. Bueno, después de 30-35 minutos horno moderado, mirá como quedaron las medialunas. Sin palabras. Espectaculares. Mirá que belleza. Yo acá preparé un almíbar, partes iguales, agua y azúcar. Ya te lo enseñé en el otro video que te dejo por acá, de medialunas de manteca. Le puse una cascarita de naranja para que le dé un poquitito de aroma y sabor. Y vamos a pincelar en caliente, todavía están calientes, estas medialunas. No solo le da sabor, sino que le da un aspecto muy lindo y brillante. Tiene que estar el almíbar caliente y las medialunas calientes para que absorban todo este rico sabor. Vamos a ir presentando a nuestro platito. Estas espectaculares. Hay algunas. Todavía están muy calentitas. Bueno, así quedaron mis megamedias, lunas. Vieron qué belleza. Cómo crecen y se hacen bien esponjositas. ¿Quieren que les corte por dentro? Vamos a contar una. Qué belleza. Venga, vale. ¿Ves todas las capitas? Espectaculares. Ahora solo queda probarlo. Mi parte favorita. Bueno. Miren el doradito abajo. Bueno, voy a tener que probarlo. Riquísimo. Súper rica. Miren cómo se desarman las capitas. ¿Ven? Todo lo que enrollamos va siendo como si fuera un remolinito de capitas en el medio. Está el masijo de manteca que le da súper, súper sabor. Si te gustó el video, súper like. ¿O no? Doble like. Triple like. Bueno, se puede dar uno solo. Yo con uno solo me conformo. Dame un like, por favor. Dale. Y si todavía no lo hiciste, te invito a que te suscribas y presiones la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo una belleza de receta como esta. ¿Sí? Seguime en Instagram. Chao. Me quedo comiendo la media luna. Chao.